o en la primera sección de la clase, que es el crédito de educación. Crédito de educación. So, entrando en este tema del crédito de educación, es importante saber, importante entender que el crédito de educación sirve para ayudar a incrementar el reembolso, pero también sirve para bajar el monto de impuestos que te toca pagar, ¿no? Y cuando hablo del monto de impuestos que te toca pagar, siempre me refiero a aquella persona que no pagó los impuestos correctamente durante el año. Entonces, hace esa nota, ¿no? Crédito de educación sirve para, uno, aumentar el reembolso, reembolso, o dos, te sirve para reducir impuestos. Hace esas notas ahí, te sirve para aumentar el reembolso y te sirve también para reducir impuestos. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que, hace estas notas ahí, parte, es reembolsable, y parte, no es reembolsable. Ok, ahí tienes tus notas. Parte del crédito es reembolsable y parte del crédito no es reembolsable, ¿ok? So, ponle mucha atención ahí. Parte del crédito es reembolsable, parte del crédito no es reembolsable. Antes de entrar a todos los detalles del crédito, vamos a ver los puntos importantes de este crédito, ¿no? Ya sabes, número uno, aumentar el reembolso. Sirve para aumentar el reembolso, también sirve para reducir impuestos. También sabes que parte es reembolsable, parte no es reembolsable. Ok, ahora tienes que saber, tienes que saber tipos de crédito, o vamos a llamarle tipos de crédito educativo. Tipos de crédito educativo. Ok. El primer tipo de crédito se llama American Opportunity Credit. American Opportunity Credit, o el crédito de la oportunidad americana. Aquí te voy a poner, American Opportunity. Así se llama el primer crédito, American Opportunity. Ok. El segundo crédito, el segundo crédito se llama Lifetime Learning. Y ahora te voy a decir un poco para que entiendas el proceso. So, hablamos del primer crédito, Oportunidad Americana. Así se llama el crédito, Crédito Oportunidad Americana. El segundo se llama Lifetime. En español lo entiendes como el crédito perpetuo de educación. So, crédito perpetuo, perpetuo de educación. Ahí lo tienes, ¿no? Número dos, Lifetime Learning. Crédito perpetuo de educación. ¿Qué quiere, cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de uno y dos? Lo vamos a estar viendo en sus partes, en sus ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia es que el crédito de Oportunidad Americana solamente lo puedes pedir una vez. Una vez en tu carrera de educación. ¿Ok? En tu colegiatura solamente lo puedes pedir una sola vez. Y el crédito perpetuo, como la palabra lo dice ahí, perpetuo, lo puedes pedir siempre que estés estudiando. Todos los años que estés estudiando, ¿no? Entonces, vamos a entender, lo que quería era que vieras un par de cosas importantes de los créditos de educación. Pero vamos a entrar en los detalles de cada uno de los créditos, ¿no? Lo último que acabo de decir es la diferencia de estos dos créditos. El crédito de Oportunidad Americana solamente lo puedes pedir una vez en tu carrera de colegio. Y el crédito perpetuo, como la palabra lo dice, lo puedes pedir todos los años que tú estés estudiando una carrera de educación mayor, ¿no? Lo que se le conoce como una carrera técnica, una carrera universitaria. Eso es lo que el crédito perpetuo te ayudaría, ¿no? So, regálame un sí o un ok si ya tienes estas notas. Un sí o un ok si ya tienes estas notas. Perfecto. Vamos a borrar acá un poco de estas notas. Estamos hablando del crédito de los créditos de educación. Entonces, vamos a ir parte por parte y ahora nos vamos a enfocar. Vamos a ir parte por parte y ahora nos vamos a enfocar en el crédito de Oportunidad Americana, ¿no? So, vamos a ponerlo ahí, American Opportunity Credit. American Opportunity. Así se llama el crédito. Se llama American Opportunity. Y vamos a hablar de varias cosas importantes, ¿no? Cuando nos referimos al American Opportunity Credit. Veamos puntos importantes del crédito en sí. Número uno, el crédito total, total, es de, llega hasta, o puede llegar hasta los 2,500 dólares, ¿no? O sea, el máximo que te pueden dar es de 1,500 dólares. O, perdón, 2,500 dólares. Veamos ahí unas partes importantes dentro de este tema, dentro de este punto. Solamente 1,000 dólares es reembolsable y 1,500 dólares no son reembolsables. Ahí lo vas a ver ahora en la pantalla. 1,000 dólares reembolsable. Y 1,500 dólares no reembolsable. Ahí lo tienes en pantalla. So, el total de crédito que una persona puede recibir es de hasta 2,500 dólares. Pero, solamente 1,000 de eso es parte de tu reembolso. Los otros 1,500 sirven para pagar impuestos, ¿ok? Si no tienes impuestos, si no debes impuestos, si pagaste bien tus impuestos durante el año, no vas a ver la otra parte, los otros 1,500 dólares, ¿no? Así que, es sumamente importante este proceso. Ahí vienen varias situaciones que estamos viendo con este crédito. Como lo dije anteriormente, solo se puede pedir una vez. Así que, solo una vez por año, o perdón, por carrera. Por lo general, este crédito se pide en los primeros cuatro años de la carrera de una persona, ¿no? Y estamos hablando de una carrera técnica, una carrera universitaria, una de esas dos cosas, ¿no? So, importante saber estos puntos, ¿no? So, American Opportunity Credit, solo una vez, solo lo puedes pedir una sola vez. También vamos a hablar de cómo se califica. ¿Cómo se califica? So, escribe ahí esa nota. Hablemos de ciertos puntos que te ayudan a calificar. Número uno, tienes que tener seguro social. No, seguro social. Seguro es requerido. ¿Ok? Seguro social es requerido. Dale un segundo ahí, este, para que se refresque la pantalla. Ahí está. También tienes que estar enrolado. O tienes que ser mínimo, mínimo, part-time. Tienes que ser mínimo part-time. Tienes que ser un estudiante por lo menos medio tiempo. En la forma que la universidad o la entidad donde estás recibiendo tus cursos, tus clases, en la forma que te van a entregar al final de año, ahí va a decir si eras por lo menos medio tiempo. So, mínimo, tienes que ser medio tiempo. Por último, no convicciones de drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes tener en tu récord una convicción penal o criminal por uso o distribución de drogas. Lo vuelvo a decir, no puedes tener una convicción penal o criminal por distribución o uso de drogas. Entonces, así calificas. Tienes que tener seguro social. Tienes que estar mínimo enrolado part-time o medio tiempo en un colegio o en una universidad o una carrera técnica. Y no puedes tener convicción. No puedes tener convicciones penales o criminales en tu récord, ¿no? So, es importante saber, es importante entender esto, ¿no? Lo último que te voy a escribir acá es requerimiento de formas. De formas. Lo que esto quiere decir es que el cliente no se puede presentar solamente y decirte, oh, mi hijo fue a la escuela o yo fui a la escuela o mi esposa fue a la escuela, a la universidad, y quiero reportar esto. No, el cliente debe de poder mostrarte las formas de la universidad. ¿Por qué? Porque, como puedes ver acá, la forma 1098-T, ahí lo puedes ver, forma 1098-T, reporta gastos, ¿no? Aquí vas a recibir el monto, ahí vas a ver el monto de gastos, ¿no? Bueno, so, reporta gastos. Voy a volver a decir, voy a volver a decir esto, forma 1098-T, escríbelo ahí, déjame condicionar esto un poco mejor acá. Ahora, reporta gastos, ¿qué quiere decir? La universidad, la universidad, el colegio, te va a entregar una forma a ti o a tu dependiente, quien sea que esté enrolado en la universidad, y te va a entregar una forma que dice 1098-T, y esa forma va a decir el monto, esa forma va a decir el monto que la universidad recibió de ti, o sea, lo que pagaste. ¿Ok? Entonces, ahí la universidad está reportando los gastos que tú tuviste. Y la última forma, déjame, ojalá que, ojalá que salga en la pantalla, tal vez no está muy abajo, no, sí sale, 8863, para pedir crédito, solicitar crédito. Para solicitar crédito. Requerimiento de formas, ¿qué quiere decir? Para yo poder utilizar la forma, y te lo voy a explicar aquí ya en un momento, para yo poder pedir el crédito, necesito estas dos formas. Necesito la forma 1098, que es lo que la universidad va a entregarle al estudiante, o me la va a entregar a mí, y necesito la forma 8863 en el sistema para poder reportar los gastos, ¿no? Para poder solicitar el crédito, perdón. Dame un sí o un ok, si entendiste esta parte y tienes estas notas. Déjame mostrarte un par de situaciones importantes acá, antes de movernos con este crédito. Seguimos hablando de la American Opportunity. Vamos a seguir hablando, seguimos hablando de la American Opportunity. ¿Ok? Y lo que te decía es, la universidad, tenemos ahí la forma 1098. ¿Ok? 1098-T. La universidad va a decir, vamos a decir, que Mirta es la estudiante, entonces va a decir, la universidad que Mirta pagó 5,000 dólares de matrícula. Ahí va a decir, Mirta pagó 5,000 dólares de matrícula en la forma. Te voy a mostrar la forma en unos momentos, pero solo quiero que veas esto, ¿no? Entonces, esa forma te va a servir a ti para comprobar de que esta persona sí es estudiante, que Mirta sí es estudiante, ¿no? Entonces, este, viene, va a venir Odalis, quien es la preparadora de impuestos, y ella va a reportar estos gastos en una forma que se llama 8863, ¿no? Ahí va a reportar, va a poner todos los gastos de la forma 1098-T en la 8863 para solicitar el crédito. ¿Ok? Esta forma reporta los gastos, esta forma calcula el crédito. ¿Ok? 98, 1098, reporta los gastos, 8863, calcula el crédito de educación. ¿Ok? Listo. Quería hacer esa, quería hacer nada más esa gráfica, y para que quede un poco más claro la última explicación que di. Seguimos hablando del American Opportunity Credit. Seguimos hablando de eso, y vamos a decir, vamos a hablar que, dijimos anteriormente que el crédito, so, el crédito, llega hasta un máximo de 2,500 dólares. Crédito llega hasta un máximo de 2,500 dólares. También aprendimos que 1,000 de esos, 1,000 son reembolsables, 1,500 no son reembolsables. Aprendimos eso. ¿Ok? Ahora, vamos a aprender de, vamos a hablar de los gastos, ¿no? Los gastos que necesitas, este, a, a, los gastos que necesitas reportar, el monto de gastos mínimo que puedes reportar, ¿no? Entonces, como todo con el, como todo en el IRS, ¿no? No es, no es, no es tan fácil de entender, es un poquito complicado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los gastos. Vamos a hablar de los gastos. Y voy a utilizar el ejemplo de los 5,000 dólares que acabo de utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que Mirta tuvo gastos de matrícula. Voy a ponerlo ahí, gastos de matrícula. Gastos de matrícula. De 5,000 dólares. Entonces, para el IRS no es, no es así de fácil. No, este, no es tan fácil como nosotros lo, eh, con el IRS no es dólar por dólar. So, quiero que notes eso ahí, ¿no? Los gastos para el IRS no son dólar por dólar. O sea, no quiere decir que si tú gastaste 3,000, el IRS te va a contar 3,000. No funciona de esa manera en ningún crédito. Si tú gastaste 3,000, el IRS no te va a contar 3,000. Te van a contar una porción solamente de tus gastos. ¿Ok? Eso es con todos los créditos. Por esa razón, por esa razón quiero explicarte cómo funciona esto. Vamos a hablar de, primero, 2,000. Vamos a hablar de cómo funciona esto. Se va a partir en dos secciones. Sección 1. Sección 1 y sección 2. ¿Ok? Si te confunde esto, no te preocupes, el sistema te va a ayudar a hacer la matemática. Tú tienes que saber de dónde vienen estos números. Estos 5,000 dólares se van a partir en dos secciones. La sección 100%, la sección 100% y la sección 25%. La sección 100% y la sección 25%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Y una vez más, el sistema va a hacer esta matemática por ti, pero tú tienes que entender cómo funciona la matemática. Si tú no eres buena para los números, no te preocupes. El sistema hace toda la matemática, pero tú tienes que por lo menos saber dónde, cómo se originó la matemática. Cuando miras un número ahí que no entiendes o que el cliente no entiende, tú le puedes decir al cliente de dónde proviene ese número. Por ejemplo, sección 1. El IRS dice, sección 1, de estos 5,000 dólares, aquí en la sección 1. ¿Ok? Ahí en la sección 1. Bueno, de esos 5,000 dólares, voy a ver los primeros 2,000 solamente. Entonces, esos 2,000 te los va a ver al 100%. O sea, que esos 2,000, de esos 5,000 dólares, el IRS te va a ver los primeros 2,000 al 100%. O sea, dólar por dólar. ¿Ok? Lo vuelvo a decir una vez más. De esos 5,000 dólares, el IRS te va a ver los primeros 2,000 al 100%. O sea, dólar por dólar. Pero, los 3,000 que sobran, ¿no? Los 3,000 que sobran se van para la sección 2 y el IRS dice, de esos 3,000 solamente te voy a ver el 25%. O sea, $750 dólares. So, para no confundirte, déjame explicar una vez más. Aquí tienes, aquí tienes sección 1. Sección 1. ¿Ok? Y aquí tienes sección 2. Y, como acabamos de decir, como acabamos de ver, el IRS va a partir el dinero, el gasto que tú reportes. Cualquier gasto que tú reportes, el IRS lo va a partir en dos. Lo va a partir en dos secciones. Y te va a decir lo siguiente. De esos 5,000, voy a agarrar, voy a poner en la sección 1 los primeros 2,000. Y ese gasto, esos primeros 2,000, te los voy a ver dólar por dólar. ¿Ok? Pero de lo que te sobra, de los 5,000, de los 3,000 que te sobran, solamente voy a ver el 25% de esos 3,000, que son $750 dólares. Entonces, tu gasto, tu gasto real, tu gasto real, van a ser $2,750 dólares. ¿Ok? Una vez más, no te preocupes por la matemática. El IRS lo va a hacer por ti. ¿Por qué te estoy mostrando esto? ¿Por qué te vamos a mostrar? O, perdón, el sistema lo va a hacer por ti. ¿Por qué te estamos mostrando esto? Es porque no queremos que pienses que los 5,000 dólares, dólar por dólar, entran como gasto. No funciona de esa manera. ¿Ok? No funciona de esa manera. Entonces, queremos que comprendas bien el proceso de cómo funciona. Los primeros de todos los gastos, no importa si son 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, el IRS va a ver los primeros 2,000 dólares al 100%. De ahí, todo lo demás, solamente te va a contar el 25% del restante. Te voy a dar otro ejemplo. Para que, te voy a dar otro ejemplo para que no me gusta irme solamente con un ejemplo, sino es bueno, siempre es bueno dar un par de ejemplos. Ahí tienes. Está limpio, ¿no? Vamos a cambiar acá. ¿Ok? Yo vamos a poner aquí 8,000 dólares. Este fue el gasto. En la forma 10.98 viene un monto que dice 8,000 dólares. ¿Ok? Como siempre, el IRS va a decir, perfecto, de esos 8,000 dólares, los primeros 2,000 los voy a poner aquí al 100%. ¿Ok? Entonces, básicamente, en la sección 1 siempre vas a tener 2,000 dólares. Siempre. Ahora viene la sección 2, ¿no? Al 25%, que son 1,500 dólares. Entonces, tiene el IRS y dice, de lo que te sobra, solamente voy a ver el 25%, que en este caso eran 600 dólares. Oh, perdón, 6,000 dólares. Entonces, si quieres ver ahí la ecuación, 8,000 menos 2,000, te quedan 6,000 dólares. ¿Ok? 8,000 menos 2,000, te quedan 6,000 dólares. De esos 6,000 dólares, el IRS dice, por el 25%, lo que quiere decir que 1,500 dólares. No, ese es el gasto. 1,500 dólares. No, eso es lo que el IRS va a ver. Ahora, tienes ahora un gasto real de 3,500 dólares. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque de repente tú puedes tener la mala idea, o el cliente tiene la mala idea y dice, wow, son 8,000 dólares, eso va a ser buenísimo. No, eso va a ser reducido. No, el IRS no cuenta dólar por dólar, sino que va a ser reducido. Lo que el IRS va a utilizar para el crédito es esto. ¿Ok? 3,500 dólares. Dame un sí o un ok si entendiste los ejemplos. Dame un sí o un ok si entendiste los ejemplos. Una vez más, no te preocupes, el sistema va a ser la matemática, pero tú tienes que tener una idea. Cuando mires ahí que dice el crédito 3,500, perdón, cuando dice el gasto, no el crédito, cuando dice el gasto 3,500, y tú dices, oye, pero ¿de dónde salieron esos 3,500? Ah, ok, ahora ya sé cómo. El IRS agarró los 8,000 y los partió en dos. Los primeros 2,000 al 100% y ahí lo demás a 25%. De ahí salieron los, así es como funciona, señor cliente. Entonces, el cliente no espera que tenga una, que va a tener esos 8,000 dólares, le van a hacer un súper crédito. Y recuerden que el máximo de crédito, no importa el gasto, si los gastos son 10,000, 20,000 y 30,000 dólares de educación, el máximo de crédito que vas a recibir es 2,500 dólares, con dos partes. Parte reembolsable, parte no reembolsable. Ok, déjame darte un último punto antes de terminar esta sección y vamos a hacer la primer pausa. El último punto. Este crédito, este crédito es basado en ingresos. Basado en ingresos. Ok, entre más ganas, entre más ganas, menos posibilidades tienes de recibir este crédito. Entre más ganas, menos posibilidades tienes de recibir este crédito. Este crédito es igual, ¿no? Igual que los otros créditos. Está hecho para, uno, ayudarte a recibir un poco de reembolso, pero también ayudarte a pagar impuestos, ¿no? La mayoría de personas, la mayoría de personas tienen una idea errónea de este crédito y piensan que los 2,500 dólares lo van a ver en su declaración de impuestos, ¿no? Y no funciona de esa manera. Voy a darte un ejemplo y después nos vamos a una pausa. Aquí tienes el crédito. Aquí tienes el crédito. Vamos a decir que Niurka, vamos a decir que Niurka, vamos a decir que Niurka, ella calificó para todo el crédito. Por sus ingresos, la calificaron, sus ingresos la calificaron a todo el crédito, ¿no? Ella va a recibir los 2,500, pero, como ella ya sabe, 1,000 dólares reembolsable, 1,500 no reembolsable. Ahí tienes 1,500 reembolsable, o, perdón, 1,000 dólares reembolsable, 1,500 no reembolsable, ¿no? Niurka sabe esto, so, ella entiende cómo funciona, ¿ok? Perfecto, entonces, lo que sucede es que Niurka no pagó bien sus impuestos durante el año, ¿no? Niurka le tocaba pagar, le tocaba pagar 2,500 dólares en impuestos. Eso es lo que ella tenía que pagar durante todo el año, ¿no? A ella le tocaba pagar 2,500 dólares de impuestos, ¿no? Ella pagó solamente 1,500. Ella pagó solamente 1,500 dólares en impuestos, ¿no? Cuando llegó, Mirka estaba haciendo su declaración de impuestos y se da cuenta que en su forma W-2, en la forma W-2, solamente trae 1,500 dólares pagados. Entonces, cuando Mirka hace la declaración de impuestos, se da cuenta que Niurka tiene un saldo, un pendiente, una deuda, si le quieres llamar, o un balance negativo, vamos a llamarle así un balance, un balance de negativo 1,000 dólares, ¿no? Ahí le va a aparecer a Mirka, negativo 1,000 dólares. ¿Ok? Eso es lo que ella hasta este momento le debe al IRS, porque no pagó sus impuestos correctamente durante el año. ¿Ok? Tiene un balance con el IRS. ¿Ok? Entonces, Mirka hace la... Sigue haciendo el proceso de la declaración de impuestos y llegan al punto donde Mirka pone la información del crédito de educación, lo cual hace que Niurka reciba 2,500 dólares en crédito. Basado en su ingreso, ella recibe los 2,500, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que estos 1,500 no reembolsables que miras ahí, estos 1,500 no reembolsables, esos 1,500 van a bajar acá. ¿Ok? Van a bajar acá. Pero, algo que tú tienes que entender es que como no es reembolsable, lo único que va a bajar es... Va a bajar suficiente para que Mirka quede en ceros. O para que Niurka quede en ceros. Lo que va a pasar es que de esos 1,500 que tú miras ahí arriba, solamente van a bajar 1,000. Solamente van a bajar 1,000. Porque, como no es un crédito reembolsable, solamente te ayudan a pagar impuestos que debes. Y ahí tú tienes la matemática, ¿no? Comenzamos con 2,500 que Mirka le tocaba pagar. Solamente pagó 1,500, entonces le queda debiendo 1,000 dólares al IRS. Pero, como ella tiene ese crédito de educación, la parte no reembolsable va a venir y se va a deshacer de estos 1,000 dólares. Entonces, ¿no? Ahí cuando le pones negativo 1,000 más positivo 1,000, te queda un cero, ¿no? So, Mirka tiene ahí cero impuestos, cero impuestos que deben, ¿no? Y lo bueno de todo es que también tiene 1,000 dólares reembolsables, ¿no? Entonces, Mirka va a tener aquí un reembolso solamente de este crédito. De 1,000 dólares, ¿no? Solamente de ese crédito. Pero dale un segundo ahí para que refresque la pantalla, ahí lo vas a ver. Así es como funcionan las dos partes, la parte no reembolsable y la parte reembolsable. ¿Ok? Dame un sí o un ok si lograste entender este proceso y si ya tienes estas notas también. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, el crédito, el crédito, el crédito de oportunidad americana es un crédito bastante, de bastante beneficio. Ahora, las recomendaciones que te voy a dar, no le inventes formas al cliente, no le inventes educación al cliente. Si el cliente no está enrolado en una universidad, no hagas esas cosas. Esas son las cosas que te pueden meter en problemas a ti y al cliente. Hay que llevar todo tranquilo. Si el cliente no tiene las formas para comprobar, básicamente no tienes el crédito, ¿no? O tienes las formas o no hay crédito. O tienes los recibos o no hay crédito, ¿no? Listo. Vamos a hacer la primera pausa de la noche. Gracias. 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 Listo. Vamos a hablar de un crédito más. Lo vas a poder ver ahí en pantalla. El crédito. Estamos hablando de el siguiente crédito. Si te recuerdas, hace unos momentos hablamos de dos créditos, ¿no? Y ahora vamos a entrar en ese punto y hablamos de el crédito que se llama Lifetime Credit. El crédito se llama Lifetime Learning Credit. Ese es el nombre del crédito. Hablemos de las cosas importantes como siempre, ¿no? Punto número uno es que este crédito no es reembolsable. Si te recuerdas, hace un momento te acabo de dar un ejemplo de la parte no reembolsable del crédito. Los 1,500 dólares que no eran reembolsables del American Opportunities, ¿te acuerdas de eso? Bueno, este crédito en su totalidad funciona de esa manera. Este crédito no es reembolsable. El 100% de este crédito no es reembolsable. Simplemente te sirve para pagar impuestos que has quedado debiendo y si no tienes esos impuestos no lo vas a ver este crédito. necesitas un mínimo vamos a hablar aquí de los mínimos ahí tienes un mínimo de 2,000 dólares y eso es lo que estamos viendo en el proceso un mínimo de 2,000 dólares en gastos déjame corregir esto un poco para que lo entiendas mejor no tanto un mínimo sino los primeros anótalo de esta manera los primeros 2,000 los primeros 2,000 al 100% ok y el resto al 20% ok son los primeros 2,000 al 100% y el resto al 20% bastante similar a como funciona el otro nada más que este crédito no tiene una parte reembolsable recuerda eso aquí no vas a ver dinero aquí no vas a ver que el reembolso sube simplemente porque te dan extra 1,000 dólares sino simplemente porque esta parte no tiene si yo creo que estás si terminas y estás en una no sé si estás utilizando el internet de tu teléfono de repente eso tiene algo que ver cuando utilizas el internet de tu teléfono como no es lo suficientemente fuerte no sé si esa sea la razón pero no no este no te pierdas el video de la clase que te vamos te lo vamos a enviar esta noche así como enviamos el día de ayer regalame un sí o no que hiciste el correo electrónico recibiste el correo electrónico con los videos tres videos nunca lo recibió perfecto bien está bien revisa tu correo electrónico este voy a asegurarme que lo tengas este que tengas este si no bien si puedes este pasarle el correo electrónico nada más porque lo único que tienes que tener es el link la liga esa que envió que enviamos ahora lo único que tienes que tener es eso y ya con eso entras a los listo gracias pero voy a asegurarme mientras voy a asegurarme Jackie que tengas este ese ese correo electrónico porque ahí vas a estar recibiendo información de nosotros también por ejemplo exámenes clases y todo eso lo vamos a estar viendo listo hablemos de algunas partes ¿no? algunas cosas importantes acá no requeridas partes no requeridas de este crédito aquí es donde cambia este crédito un poco al otro ¿no? no es necesario no es necesario forma 1098 o sea que el cliente puede traerte los recibos porque hay de repente están en un en una carrera técnica donde no dan una institución técnica donde dan no dan forma 1098 pero si dan los recibos de lo que tú gastaste no es requerido ser estudiante medio tiempo no es requerido ser estudiante medio tiempo ok otra cosa este es que la parte de convicciones convicciones este criminales no 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 aplican en el crédito anterior como este como te habíamos dicho ¿no? este si tenías una convicción criminal por drogas no calificabas para el crédito aquí no aplica esto ok y el último punto que debes el último punto que debes entender de este crédito es que no hay límite de uso no hay límite de uso que quiere decir que lo puedes usar todos los años que tú puedas comprobar si tú puedes comprobar todos los años que estás estudiando una carrera técnica por ejemplo aquellas personas que sacan su licenciatura o lo que se le llama aquí en Estados Unidos su bachelor's degree ese bachelor's te dura cuatro años estudiarlo graduarte pero hay personas que siguen para un master's siguen para un doctorado entonces ya para el master's o para el doctorado ya no puedes utilizar el American Opportunity Credit sino que tienes que usar este el Lifetime Credit y hay personas que se quedan estudiando todavía aún más hay personas que están yendo al colegio a estudiar inglés y están pagando es un colegio registrado con el gobierno hay personas que están estudiando otro idioma hay personas que están estudiando computación hay personas que están estudiando diferentes cosas que están estudiando diferentes temas pero tú puedes reportar ese gasto siempre y cuando sea un gasto sea un gasto de una educación registrada con el gobierno muy importante eso recuerda que la forma 1098 no es requerida pero si siempre tienes que pedir los recibos y aquí en este caso la persona que se compromete más eres tú si tú pones en la forma que viste los recibos el IRS va a venir contigo y va a decir a ver muéstrame las copias que guardaste así sean copias electrónicas o sean copias físicas muéstrame las copias que guardaste para comprobar esto listo entonces aquí tienes los dos créditos algo que tienes que saber antes de terminar es que este crédito también se pide en la forma 8863 no forma 8863 ahí también se pide este crédito perfecto alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte dame dame un sí o un ok si entendiste forma 8863 ahí se pide ese crédito igual que el otro vamos a hacer una pausa más y al regresar estaremos cubriendo la siguiente parte de la clase hacemos una pausa chau 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 hablamos de ITIN ok que significa ITIN hay personas que no saben que significa ITIN y este es un número como se llama en inglés no individual tax identification number so es el número de identificación individual para pagar impuestos o para reportar impuestos o número de identificación personal individual para reportar impuestos lo vuelvo a decir una vez más número de identificación individual para reportar impuestos para que sirve un ITIN para que es un ITIN no quieres anotar ahí un par de notas para que sirve el ITIN el uso el uso original el uso primordial el uso el uso que el IRS quiere que que se le dé a este ITIN es para reportar impuestos ok sabemos que hay personas que abren cuentas bancarias compran casas compran carros teléfonos todo lo demás con un ITIN no tiene nada de malo pero el uso real de un ITIN es para reportar impuestos ok existen dos clases de ITIN dos clases de ITIN ok número uno ITIN de contribuyente o sea aquella persona que quiere reportar que va a reportar sus impuestos que quiere hacer su declaración de impuestos ITIN de contribuyente y luego también existe el ITIN de dependiente el ITIN de contribuyente y el ITIN de dependiente existen dos clases de ITIN el ITIN de contribuyente puede ser obtenido por cualquier persona de cualquier nacionalidad ok so el ITIN de contribuyente puede ser obtenido por cualquier persona de cualquier nacionalidad así es sea de México de El Salvador de Colombia la persona puede obtener un ITIN no importando la un ITIN de contribuyente no importando la nacionalidad ok para tramitar un ITIN de dependiente el dependiente debe de ser nacionalidad mexicana ok para tramitar un ITIN de dependiente esta persona debe de tener nacionalidad mexicana la persona que está la persona que estás pidiendo como tu dependiente la persona a la que le estás tramitando el ITIN debe de tener nacionalidad mexicana ok antes hace varios años se podían pedir dependientes de todos los países pero en el 2013 el IRS cambió la función del ITIN cambió como se manda a pedir el ITIN a quien se lo dan y decide el IRS solamente dárselo a México y a Canadá y a Canadá so el dependiente debe de ser mexicano o canadiense de nacionalidad mexicana o canadiense para que te puedan dar ese ITIN o sea que cuando tú mandes a pedir cuando tú mandes la forma el IRS te va a mandar a pedir información te va a mandar a pedir identificación de este dependiente y esa identificación debe de decir que esta persona es mexicano o canadiense ok y eso es para un ITIN de dependiente para un ITIN de contribuyente no existe esa limitación cualquier persona que no puede obtener un seguro social puede adquirir un ITIN cualquier persona que no puede obtener un seguro social puede adquirir un ITIN ok listo entonces hablamos de ese punto importante no personas con seguro social son personas que tienen seguro social con seguro social no pueden obtener un ITIN ni tampoco deben obtener un ITIN vamos a ponerlo ahí igual a no ITIN ok personas con seguro social no pueden ni deben obtener un ITIN porque tienen un seguro social solamente aquellas personas que no pueden obtener un seguro social se les recomienda que obtengan un número de ITIN para hacer un poco de presencia aquí en el país para que contribuyan impuestos para que en este en muchas formas te puede servir el tener un ITIN pero ya sabes que el uso primordial del ITIN es reportar impuestos ese es el uso número uno ahora ¿cómo califico para un ITIN? ¿cómo puedo obtener un ITIN? es una pregunta bastante importante ¿cómo califico? ¿cómo se califica para tener un ITIN? ¿y qué es lo que tengo que hacer? vamos a hablar de contribuyente y vamos a hablar de dependiente también si tú quieres tener un ITIN de contribuyente el IRS te va a pedir tres cosas te va a pedir el pasaporte o vamos a comenzar de esta manera te va a pedir la forma W7 la cual vas a encontrar ahí en tus materiales ahí donde te enseñé de que estaban los materiales ahí vas a encontrar la forma W7 forma W7 el IRS también te va a pedir tu pasaporte original no copias original esto es como de repente el cliente te va a decir oye pero yo no quiero enviar mi documento por esto por el otro esto es como ir a la esto es como ir a la oficina de donde te dan licencia para conducir y presentarte sin los requerimientos no te van a dar la licencia ahí te piden ciertos requerimientos y si tú no los puedes comprobar simplemente no si tú no los puedes proveer simplemente no te dan la licencia no es lo mismo en la IRS si tú no mandas lo que ellos te piden no te van a dar el número ok y número 3 te va a pedir declaración de impuestos te va a pedir declaración de impuestos y tú vas a decir oye pero como como me va a pedir declaración de impuestos del IRS si yo no tengo número para reportarlo es la nueva es lo que ahora el IRS te pide y te dice ok si tú quieres un número para contribuyente entonces comienza a contribuir dame 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 este déjame saber que en realidad vas a utilizarlo correctamente entonces necesitas enviarme un paquete con estas tres cosas la forma W7 aplicando o sea es la aplicación para el ITIN el pasaporte original el cual muestra que tú eres la persona que dices que eres y la declaración de impuestos el preparador de impuestos que te va a preparar este paquete ya sabe cómo abrir esa declaración de impuestos si no tienes número eso es lo que te vamos a mostrar nosotros acá cómo abrir esa declaración de impuestos pero en ese paquete debe de ir esa declaración de impuestos porque si no el IRS te la va a regresar y te va a decir sabes que no estás en serio tú no quieres esto para reportar impuestos entonces no te lo doy y ahí te va a decir no te lo otorgo el ITIN porque no reportaste los impuestos y ahora es requerido que reportes el impuesto durante el proceso de la aplicación listo si no tengo pasaporte problemas de documentos si no tengo pasaporte puedo enviar puedo enviar o tengo que enviar si no tengo pasaporte tengo que enviar dos documentos esto es bastante importante especialmente para ustedes que están en el área de Texas en el área de esto se da bastante en el área de Texas en el área de California en todas esas áreas donde está siempre llegando un nuevo inmigrante vas a ver esta situación de que la persona por diferentes situaciones requiere un IT entonces el IRS dice si no tienes el pasaporte me puedes enviar dos documentos y te voy a dar un ejemplo no tiene que ser la combinación de dos documentos puede ser tu matrícula tu matrícula matrícula consular y tu licencia de tu país tu licencia de tu país vamos a escribirlo ahí tu licencia del país puede ser tu puede ser tu acta de nacimiento podemos ponerlo ahí tu matrícula consular y tu acta de nacimiento ahí te acabo de dar dos combinaciones pero deben de ser dos documentos originales lo importante original documentos originales no puedes enviar copias el IRS no acepta copias listo y si hablamos de dependientes si nos movemos al otro lado y hablamos de dependientes el IRS solamente te pide para el dependiente forma W7 documentos de identidad de identidad así así puede ser el pasaporte del dependiente puede ser todos estos documentos deben de comprobar que esta persona es mexicana por ejemplo para niños si no tienen pasaporte pueden enviar documentos de escuela so hablábamos de pasaporte pasaporte para niños pueden ser documentos de escuela de escuela de escuela vamos a poner ahí documentos solamente porque mi mi pluma electrónica no está funcionando correctamente ahora documentos de escuela escolares o documentos por ejemplo si los niños son menores de edad son niños pequeños que no están en la escuela aún puedes enviar documentos de hospital con foto documentos de hospital con foto esto le deja saber a la IRS le da una forma a la IRS de poder de poder de poder investigar quién es esta persona ok si te das cuenta los requerimientos cambian un poco el contribuyente tiene que enviar una declaración de impuestos el dependiente claro no tiene que enviar una declaración de impuestos el dependiente tiene que nacionalidad mexicana nacionalidad mexicana y documentos originales no copias son documentos originales ok por lo general un ITIN se va a tardar se va a tardar dos a cuatro semanas para para que perdón se va a tardar cuatro a seis semanas para que el IRS te lo envíe son cuatro a seis semanas anota eso entonces cuando hablamos del ITIN el ITIN no te da no te da este no te da este beneficios como créditos todo lo que el ITIN tiene que ver es con impuestos y para que tengas una idea regálame un sí o no ok si ya tienes estas notas ok para que tengas una idea el ITIN y ya con esto terminaríamos ITIN estamos hablando de el ITIN o el ITIN como se dice en inglés cuando hablamos de los créditos que hemos conocido hemos conocido el crédito ayer hablamos del crédito EIC ayer hablamos del crédito CTC ayer hablamos del crédito DC o sea Dependent Care y ahora hablamos del American Opportunity Tax Credit y también hablamos del Lifetime Credit para que tengas una idea el ITIN un dependiente que tiene un ITIN o una persona que tiene un ITIN no califica para este crédito no califica para este crédito tampoco no califica para este crédito ni para este crédito califica para cierta parte del crédito cierta parte del crédito porque esto está basado en impuestos ese crédito está basado en impuestos pagados acuérdate entonces cuando cuando tú pongas ahí una una persona un dependiente que está en México esa persona va a poder gozar de esta parte del crédito ok pero de los otros créditos no va a poder gozar no vas a poder utilizar si la persona tiene un ITIN ok hablamos de créditos ahora hablamos de que un ITIN comienza siempre con un número nueve eso se va a ver de esta manera se va a ver de esta manera un número de seguro social comienza con otro número no puede comenzar con un cero con un uno con un dos pero un seguro social por lo general se va va a comenzar con cualquier número que no sea un nueve puede comenzar con un uno puede comenzar con un dos tres cuatro cinco hasta ocho solamente los ITIN comienzan con el número nueve y eso es lo que le dice al sistema cada vez que cuando tú pones un número nueve ahí así sea para un dependiente o un contribuyente lo que le dice al sistema es que automáticamente no te dé estas formas no vas a ver la forma de ley sea activada ni del dependen care ni de los créditos de educación porque el sistema reconoció que tienes un 9 así sea para un dependiente o sea para un contribuyente y va a desactivar todos estos créditos en este video vamos a hablar de cómo se llena la solicitud W7 para qué sirve una solicitud W7 como lo puedes ver acá la solicitud W7 sirve para obtener un número de identificación personal para reportar impuestos pero también te sirve para pedir un número de identificación para un dependiente que vive en México nos vamos a enfocar en este ejemplo en un extranjero no residente que presenta una declaración de impuestos federales de los Estados Unidos qué quiere decir esto esta es una persona que está solicitando un itin nuevo por primera vez va a pedir un itin cuáles son los requerimientos para esta persona número uno presentar la forma W7 número dos presentar su declaración de impuestos número tres presentar un documento de identificación como un pasaporte una matrícula consular un acta de nacimiento una registración de votación una cosa que me gustaría aclarar es que el IRS solamente acepta el pasaporte como documento único o sea que si no vas a enviar el pasaporte tienes que enviar una combinación de dos documentos un ejemplo puede ser la matrícula consular junto con el acta de nacimiento recuerda que los documentos deben de ser físicos no pueden ser copias todo tiene que ser original y también recuerda que los documentos van a ser regresados por el IRS a la dirección que tú escribas aquí en esta forma muy importante es saber que los documentos tampoco pueden estar expirados todos sabemos que un acta de nacimiento no tiene por lo general una fecha de expiración por lo tanto el IRS te pide dos documentos como dije anteriormente puedes enviar un acta de nacimiento y también puedes enviar junto una matrícula consular la cual si tiene una fecha de expiración si vamos a pedir un itin nuevo vamos a seleccionar la opción solicitar un itin nuevo y vamos a solicitar la opción extranjero no residente que presenta una declaración de impuestos federales rápido nos vamos a mover a la primera sección que es nombre donde vamos a escribir el nombre del cliente la dirección postal donde el cliente quiere recibir este itin su domicilio del extranjero es muy importante recuérdate que esta información la puedes obtener de la identificación que el cliente te está presentando y es requerido siempre presentar la información o la dirección del domicilio extranjero fecha de nacimiento país de nacimiento ciudad en la que el cliente ciudad o provincia si es hombre mujer y ciudadanía número de identificación tributaria en el extranjero si existe si no existe no te preocupes clase de visa de los eeuu si alguna si no existe tampoco te preocupes la información que el cliente está utilizando para identificarse si es el pasaporte o es una combinación de los documentos que mencioné anteriormente para este ejemplo voy a utilizar pasaporte emitido por número del pasaporte según lo estás viendo ahí en el pasaporte cuando vence el pasaporte y esto es muy importante acá fecha de entrada fecha de llegada a los eeuu debe de dar una fecha lo más cercano a lo que se pueda recordar recuérdate que cuando estás pidiendo un itin para un dependiente que vive en méxico no tienes que llenar esta sección de la fecha de llegada ya que el cliente o el dependiente aún no ha llegado sección 6e ha recibido anteriormente un itin o un número de identificación del servicio de rentas internas en este caso vamos a decir que no si estás renovando un itin dirías que sí aquí pondrías el número de itin que estás renovando junto con el nombre acá abajo para este caso vamos a decir que no y vamos a finalizar esta forma la forma se finaliza simplemente el cliente firmando su fecha de nacimiento y su número de correo o su número telefónico la información acá abajo que habla del agente exclusivo eso es la información donde el IRS va a trabajar con la forma y van a aprobar esta forma si toda la información es correcta muy importante entender que este formulario es para un extranjero no residente que presenta una declaración de impuesto o sea que este cliente va a presentar su declaración por primera vez ¿cuáles son los requisitos? número uno en un paquete que va a ir directamente al IRS tienes que presentar número uno a la forma W7 ahí también dentro tiene que ir la declaración de impuestos ya que si el IRS te solicita que envíes esa declaración de impuestos por primera vez antes de otorgarte el ITIN entonces cuando tú entres al sistema vas a utilizar un número provisional el cual DNJ te lo va a otorgar tú solamente tienes que entrar al sistema de chat para que puedas obtener ese número solamente pide un número de ITIN provisional y te lo vamos a otorgar y por último tienes que poner los documentos originales del cliente dentro de ese paquete te vamos a proveer la dirección donde debes de enviar esta información un trámite de ITIN se tarda entre cuatro y seis semanas es muy importante que envíes toda la información correctamente envíes toda la información requerida y que la información también esté firmada este fue el video para solicitar un ITIN para una persona que quiera reportar sus impuestos en este video estaremos hablando de cómo se llena una forma W7 para tramitar un ITIN de dependiente un par de cosas que me gustaría dejar claro antes de seguir adelante es los requerimientos uno recuérdate que tienes que llenar la forma W7 y aquí tenemos la información aquí tenemos en la pantalla una forma W7 la puedes llenar en inglés o en español dos tienes que enviar los documentos originales de esta persona que se está solicitando muy importante y una cosa que si te diste cuenta no mencioné fue la forma 1040 porque no es requerido enviarla si tú como el solicitante ya tienes un ITIN o un seguro social la forma 1040 solamente se envía si el cliente está pidiendo un ITIN para reportar impuestos por primera vez entonces nos vamos a enfocar en cómo reportar un ITIN o cómo solicitar un ITIN para un dependiente número uno vas a dar clic aquí donde dice solicitar un ITIN nuevo número dos vas a escoger la letra D o la letra E una de las dos si es un dependiente o es un cónyuge ok muy importante en este caso voy a decir dependiente voy a pedir a mi mamá y eso el sistema me pide que anote el nombre y ITIN o seguro social de la persona que está solicitando entonces no de la persona a la que estoy solicitando sino de la persona que está solicitando o sea que yo estoy solicitando a mi mamá entonces voy a pedir voy a poner mi información acá comenzamos con el nombre y luego puedes poner tu ITIN o tu seguro social eso es requerido ¿no? entonces esto prácticamente es lo que garantiza que no necesitas enviar tu forma 1040 ya que está ya que tienes un número de ITIN esperamos que sea un número de ITIN el cual estás utilizando o ya tienes un seguro social también el cual estás utilizando ¿no? listo nombre nombre de la persona a la que estás pidiendo dirección de postal del solicitante recuerda que el solicitante eres tú no es la persona que está en México sino que el solicitante eres tú tú estás solicitando a María ¿ok? domicilio en el extranjero solamente recuerda que esa información la puedes encontrar en el pasaporte ahí tienes información que se encuentra en el pasaporte o en documentos del cliente documentos perdón del cliente o de la persona que se está solicitando un ejemplo sería señor cliente necesito la dirección donde su mamá vive allá en México y aquí ya el cliente te va a dar esa información no te inventes esa información no dejes esto en blanco porque si es importante no voy a ingresar una ciudad o un estado o una dirección acá solamente para no confundir a nadie pero solamente recuerda que es requerido tener esta información fecha de nacimiento de la persona que se está solicitando país de nacimiento recuerda que tiene que ser estrictamente mexicano no se puede pedir de otros países dependientes de otros países ¿por qué? porque es una regla del IRS solamente personas de México pueden gozar de este beneficio por las diferentes razones que existen hombre o mujer vamos a decir aquí mujer y luego la ciudadanía del país o el país de ciudadanía número de identificación tributario si existe si no existe no te preocupas por él lo mismo acá clase de visa de los Estados Unidos si alguna si no hay alguna no te preocupes por eso muy importante es la 6D el pasaporte si no vas a enviar el pasaporte recuérdate que necesitas enviar una combinación de dos documentos y recuérdate quiero dejar muy claro no están pidiendo tu información sino la información de la persona a la que estás pidiendo entonces el pasaporte de esa persona o la la credencial de lector la matrícula consular junto con otro documento o sea se tienen que enviar dos documentos esos documentos tienen que cumplir tres requisitos importantes uno debe de tener la foto dos debe de tener la fecha de expedición y la fecha de expiración el documento debe la combinación de esos dos documentos deben de decir esos tres requisitos que acabo de decir un ejemplo el acta de nacimiento no tiene fecha de expedición ni fecha de expiración pero si dice quién eres quiénes son tus padres entonces ese documento necesitaría algo otro soporte para cumplir con los otros requisitos de fecha de expiración fecha de expedición y foto entonces ahí van dos documentos recuerda que si no puedes enviar el pasaporte tienes que enviar dos documentos que consten que eres que esta persona es quien dice ser listo emitido por el número de pasaporte cuando vence recuerda que no puede estar vencido fecha de llegada a los Estados Unidos en diferencia al ITIN para pedir impuestos esto no es requerido acá en diferencia al ITIN para reportar impuestos en este en este caso la fecha de llegada a los Estados Unidos no es requerida ya que este dependiente no está aquí en los Estados Unidos sino que está en México recuerda que si tú llegas al caso donde el dependiente está aquí y aquí se le está tratando de tramitar un ITIN entonces ahí tienes que poner esa esta información de cuando llegó a los Estados Unidos y lo mismo envías esta información normal nada más que si tendrías que poner la fecha de entrada a los Estados Unidos listo ¿ha recibido un ITIN anteriormente? por lo general aquí la respuesta va a ser no y si tú puedes ver ya finalizaste la ya finalizaste la forma ya está completa solamente tú tienes que afirmar aquí fecha fecha mes día y año número telefónico importante toda esta información ¿cuánto se tarda el proceso? de cuatro a seis semanas cosas que quiero recordarle a todo el mundo no vas no vas a entrar al sistema y vas a poner números ficticios ese ya no es el proceso antes se entraba al sistema y podías ingresar números ficticios para este presentarle al cliente una idea de cuánto iba a ser su reembolso ya con los dependientes ahora el IRS pide que el proceso sea diferente tienes que enviar la tienes que enviar la declaración de impuestos una vez más envías la declaración de impuestos electrónica y las formas de ITIN se envían por separado ¿no? no vayas a cometer ese error porque has hecho impuestos anteriormente no vayas a cometer ese error y vayas a poner dependientes que no existen con números falsos que no existen dentro de la forma muy importante para abrir una declaración de impuestos utilizas en este caso este cliente ya tiene un ITIN y este es un ITIN que el IRS le ha otorgado entonces ya el cliente no tiene nada que preocuparse solamente abre su forma de la manera normal documentos que se tienen que enviar ya sabes cuando envías este paquete tienes que enviar dentro del paquete la forma o las formas W7 y los documentos que respaldan esta forma los documentos de identificación bueno espero que este video te haya ayudado gracias gracias